No te... ¡Ahhh! ¡Son dos! ¡Y son dos! ¡Papá! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡No me digas que estoy encerrado! Muy buenos amigos, ¿cómo están? Espero que... Bien, tus huracanados. El día de hoy tenemos videojuego de terror. Vamos a jugar este gameplay de miedo. Los pongan en contexto rapidísimo este juego. Ya lo he intentado grabar tres veces, amigos. Hace tres días empecé a grabarlo. No me sentí cómodo. Eran como las 12 de la noche. Entonces dije, no, lo voy a grabar hoy por miedo. Algo sentía, una sensación extraña. Otra de las cosas fue que al siguiente día, o sea, ayer, intenté grabarlo de nuevo y el juego se atrababa demasiado, amigos. Muchísimo se cerraba. Tengo evidencia de esto. Y la tercera cosa es que ya habiendo grabado la reacción, o sea, que todo funcionaba correctamente, al tomar fragmentos del juego, no se grabó correctamente, amigos. Mochado por partes. Decidí grabarlo mejor hoy. Ya correctamente todo funcionando aparentemente. Así que, pues vamos a empezar ahora sí poniéndolos en contexto con estos asuntos paranormales. Ahora sí, teniendo esto en cuenta, vamos a iniciar el gameplay. El juego se llama Selenitubies. Para los que no conocen estos personajes, son unos monitos que están a este lado, que aparecían en televisión. Les pongo videos, literal, eran monitos bailando, haciendo juegos. Todos esos en una montaña eran la Peppa Pig de nuestros tiempos. Era el Pau Patrol de nosotros. Entonces, pues nos tocaba ver este programa. Tiempo después, salió del aire y empezaron a salir las creepypastas, historias de terror, respecto a estos personajes. Y se hizo un juego. Y ese juego es el que vamos a jugar en estos momentos. Venga, un jugador. Ayer estuve jugando de día. Te voy a poner más intenso para que sí nos dé miedo. Vamos a poner la base secreta de los Teletubies. 15 tubipapitas. Ok, estamos listos. Ahí está, apareció. ¡Oh, mira! Pero qué suerte. ¿Escuchan eso? Ahí está. Me quedan 14 tubipapitas restantes. No hay problema. Todo bien, todo sencillo. Al parecer no hay nadie aquí. El único detalle es que no tengo... No hay luz y tengo que ver por estas. Ok, what the fuck. Ok. Aquí me he visto esta tubipapilla. Aquí está. Perfecto. Vamos a regresar. Eh, ya no me agarré. What the fuck. ¡Way, way, way! ¿Qué, qué, qué, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Es una chiva? Bueno, tenemos un grave problema porque me volví a regresar al... ¡Ay, no, 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 no! ¡Me mató! Mira eso. Vamos a intentarlo de nuevo. Me acorraló el perro. Fue mala decisión, me voy a regresar. Segundo intento. Así no la vas a armar, carnal. Ok, para acá. ¡Uh, era así podía moverme para acá! Ah, no, no, no podía. Ok, vamos a meterle turbo porque no voy a hacer que me llegue otra vez por atrás. Bueno, me llevo de enfrente. Fue mi culpa no caminar más. Ok, 14 de papillas. Vámonos. ¡Uy, no, no, no! ¡No me solloces en el oído! ¡No me solloces en el oído! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Está detrás de mí, está detrás de mí, está detrás de mí! No la agarré, no la agarré. Sí la agarré, sí la agarré, sí la agarré. Déjame en paz, carnalito. No la estoy agarrando, sí la estoy agarrando. No sé. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que me está llorando en el oído el muchachito! Me quedan ocho tubos de papillas restantes. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Corre, ven! ¡No me puedo meter! ¡Ay! Bueno, ya me metí al túnel. Espero que no se arrastre a ese... ¡Oh, fuck! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¿Viene detrás de mí? ¡No viene! ¡Perfecto! ¡Uf! ¿Qué es esa luz roja? ¡Ay! ¡Qué p***o es esta! ¡No, no, no, no! ¡Curre! ¡Para atrás, para 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 atrás. ¡No, niño, no llores! ¡Por favor, no llores! ¡Todo está bien! ¿Puedo seguir caminando? Sí, 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 puedo seguir caminando. ¿Qué es esto? Ok, acá hay un estandarte. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿What the fuck? ¿Me caí? ¿Me caí? Sí, me caí. Cayeron a la trampa. ¡Oh, oh! ¡Oh, ya, ya! ¡Contra la salida, ya! ¡Contra la salida! Creo que el niño no viene para acá. ¡Ay, sí viene! ¡Mentiras! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, oh, oh! Estoy encerrado, estoy encerrado. Sí, estoy encerrado. No, niño, no, niño, no, niño. Porfa, porfa, no. ¡Oh, allá viene, allá viene, allá viene, allá viene! ¡Muévete! ¡Oh, oh, oh, oh! Bien, allá sí que vamos a correr por el túnel... ¡Al adelante! ¡No, no, no, no! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete, papi! ¡Vete ya! ¡No, no, 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 papi! ¡No, no, no, papi! ¡No! ¡Ay, ay, 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 corre, 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 corre! Casi me he sacado las tripas ¡No! ¡No me digas que estoy encerrado! ¡Ay, no, maldita sea! No te voy a ver si vienes de frente ¡No te voy a ver! ¡Son dos! ¡Y son dos! ¡No! ¡Largo de mi vista! ¡No los quiero ver! Ok, no Ok, vete para allá ¡No me asustes! ¡Me estás sollozando en la oreja! ¡No, hijo! ¡Yo no te puedo consolar! ¡Lo siento! ¡Discúlpame! ¡No soy yo tu mamá! ¡Para aguantarte llorar! Vamos a apagar la luz Quizás si no me ve A ver, ¿Voltearé? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡Por favor! Están atrás de mí ¡Estoy seguro que están atrás de mí! ¡No llores! ¡Por favor! ¡No me gusta verte llorar! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Rayos Hijos Son teletubes chiquitos Tengo miedo A ver, lo voy a intentar una vez más Ahora sí, le llegó el momento a los niños Les voy a dar sus nalgadas Por estarme asustando Ahora sí No la van a armar contra mí Ya sé que si los veo de cerca Me van a matar Mira, ok, aquí hay otra tubipapilla Me tengo que meter en una de las tunas Ok, aquí hay otra, ahí está Dos tubipapillas restantes Esa tubipapilla está Uff De muerte, literal Porque está totalmente encerrada La que vimos ahorita Ay, qué ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Ok, todo bien Está muy tranquilo la cosa Vamos por este lado, por este lado Lado derecho Todo seguro, todo con seguridad Como que le agarro ahorita A mi perra de estar merodeando por aquí ¿Sí, hija? Es el momento para que andes merodeando entre mis pies Corre, 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 corre Corre, 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 corre Apáralos, apáralos, apáralos Corre, corre, corre Ok, ok, no, no, no Uff Uff Ok, ya no está Ya no está saliendo detrás de mí O sí ¡Ay, no está en mí, no me vete! No, 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 no Hijo Maldito Un intento más Voy a volver a intentarlo Está muy difícil Está muy, muy complicado Me matan muy fácil en esta, amigos Ok, tengo que empezar a moverme saliamente No debo ir hasta el fondo Es la clave No me debo ir hasta el fondo Porque si me voy hasta el fondo Me van a matar fácil Debe ser como que el último recurso No me lo pide aquí No me lo pide Ya empiezo a escuchar los sollozos ¡Ay, no, no! ¡Salió de ahí! ¡Salió de ahí el master! ¡Salió de ahí! ¡Salió de ahí! ¡Salió de ahí! ¡Salió de ahí! ¡Ay, ya no salió! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡No me vas a asustar, papi! ¡No! Estoy encerrado ¡No! ¡Y sí me mató! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! Creo que está muy difícil Está muy complicada salir vivo de ese lugar Así que vamos a bajar el nivel un poquito Ya lo jugué de día Lo vamos a jugar de noche Tubilandia de noche Si está difícil Debo reconocerlo Porque Debía estar muy Upa ¿Qué fue eso? Me parpadeó la cámara O sea, literal no se ve nada Logran ver nada Ok, hay una papilla ¡Venga la papilla con papa! Vamos a irnos para la izquierda Ese sonido es malo ¿Saben? Ok, ahí viene el monstruo Hay que correr Muy importante Yo creo que No sé si funciona o no Pero Apago la luz Por si acaso Este dude Puede ver así como Ah, mira, ya está El master con la lámpara No hay nada No hay nada Ok, todo bien, todo limpio Estamos salvados Estamos salvados Así que nos salvamos ¿O no? No hay nadie Ok Todo bien Estamos tranquilos Lo único malo Buena premonición ¿Qué fue eso? No me va a salir nadie Uy, no se ve nada Literal Chéquense No se ve nada Si quitamos la cámara Nocturna No se ven ni papas ¡Ay! ¿Qué es eso? Ah, es un árbol ¡Ay! ¿Qué es eso? Me acabo de asustar Con un árbol A lo que recuerdo Las papillas estaban Por la orilla Así que nos vamos Uh, y en la playa En la playa hay papillas Creo que hay dos Si no me equivoco Me voy a salvar De tu alma En pena No, no hay nadie ¡Ay! ¡Otro árbol! Malditos árboles Hay otra papilla Ya la vi No se ve nada Si camino sin la cámara No, no es otra papilla ¡Es el Slendytubi! ¡Adiós! Ah, no, sí, hay otra papilla Segunda papilla encontrada Ok, me restan trece Allá va otra Ven aquí mi monstruito hermoso Ay, ¿qué fue eso que me acaba de parpadear? Ok, el caminito marca muchas veces O sea, no tenemos que ir Ok, el monstruo Oh, tupipapilla, tupipapilla Les dije, ¡perfecto! ¡Ay! ¡Ya se enojo! No me vas a asustar con tu grito La perra está ladando, amigos La perra está empezando a ladar Ya son malas noticias Ahí viene el chango Ahí viene el chango El chango El chango El chango El chango ¿Qué es eso? Amigos ¡Ay! Ahí está atrás de mí ¡Corre! ¡Uh! ¿Tupipapilla? ¡Oh, bro! Gracias por traernos a tu pupapilla No puede ser Era una trampa ¿Cómo me mató? En serio me dio un trancazo por la nuca Para que me caiga ¿Y tú qué estás ladrando? El individuo está ladrando ¿Qué fue eso? Pues las cosas se han tornado Un poquito más raras Y creepy de lo que esperaba Amigos, esto Esto acaba de dejar de grabar Y ahora está caminando solo Es que si consigo en shock No entiendo cómo pasó ¿Qué pasó? ¡No, no, 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 no! ¡Otro pa-! ¡Suscríbete al canal!